Granadilla de Abona Granadilla de Abona Lo que queremos es seguir invitando a que descubran Granadilla de Abona Seguir invitando a que presencien la belleza que tenemos Y a seguir compartiendo con todos los granadilleros y granadilleras Por eso Granadilla de Abona ha estado presente en Fitur Y seguirá promocionándose para que siga siendo un municipio donde invertir y donde vivir Y seguirá promocionándose para que siga siendo un municipio donde invertir y donde existen